Señora Presidenta y todo el pueblo hondureño en general. ¿Usted no llama de una cárcel? Aquí lo que está pasando en los centros penales es sencillo, papá. Aquí los problemas, ¿quién los ha empezado? Aquí el problema se llama MS-13, Mara Salvatrucha. Ellos son los que siempre han estado molestando. Cuando reviren los archivos, antes de la COVID-19, ustedes pudieron ver en tela la masacre que hicieron más de 17 personas. Aquí no tenemos miedo, nosotros hablamos. Ustedes pueden venir, señora Presidenta, le invitamos al módulo de Casablanca, Casablanca para Cristo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, hoy es día de resurrección. Le pedimos ayuda porque ya no aguantamos estas organizaciones, MS-13, ¿verdad? Lo cual la ha estado matando en todos los centros penales, ha matado en Tolva, ha matado en Islama, ha matado en Siria, ha matado en Támara. ¿Usted quiere solucionar este problema? No aceptamos nosotros a Bukele. Aquí tenemos la señora Presidenta que todo el pueblo hondureño le dio las puertas, las llaves del país. Le entregamos el país en sus manos porque confiamos en usted. Porque sabemos que esa falda la va a cambiar por pantalones y usted le va a poner órdenes porque no necesitamos a alguien que venga de otro país a ponerlo a control. Cuando nosotros tenemos toda la autoridad, tenemos el ejército, nosotros aquí en Casablanca, señora, pedimos ayuda porque nosotros aquí solamente toca defenderse. ¿Cómo? Metiéndose al módulo porque aquí nosotros tenemos que nada más cuchillito, machetivo, que nosotros improvisamos porque tampoco nadie va a quitar la vida hasta la palabra lo dice que es pecado. Entonces, señora Presidenta, el llamado es para usted. El problema se llama MS-13. Ese es el problema, Mara Salvatrucha. Controle a los muchachos, enciérralos a ellos, hombre, que no puedan matarse más que ellos mismos, ¿verdad? Entonces, les pedimos ayuda, ¿verdad? En el nombre de Jesús, que les dé mucha sabiduría. Gracias, Eduardo Moldonado, por pasarnos, ¿verdad? La llamada al aire. Bueno, usted es el canal del pueblo, caballero. Y que tengan un lindos día, pueblo hondureño. Necesitamos paz, es lo que necesitamos. Luego del anuncio que hiciera la Presidenta de la República, Xiomara Castro, que va a poner mano dura en los centros penales, preste atención porque en Ilama Santa Bárbara le responden a punta de tiros. Nuevamente, hay tiroteo en Ilama Santa Bárbara. Ángel David Muñoz. Nuevamente, hay tiroteo. Otra vez, chicos. Nuevamente, gracias. Incluso, hoy se ha generado una nueva balacera. Hasta el momento, no sabemos si ha venido, pero hace varios minutos ha comenzado esta balacera en el sector del Pozo Santa Bárbara. Esto es lo que podemos llamar. Licenciada María Martínez, que le hable como habla. Más adelante, estaremos dando a conocer este último momento. Aquí, este es el Pozo Santa Bárbara. Buenos días, Ángel David Muñoz. Difícil la comunicación en este sector. Recordemos que estamos muy cerca del Pozo, en donde la señal es un poco complicada, pero ya nuestros compañeros están en el lugar de los hechos, en donde obviamente vamos a tener detalles sobre lo que está ocurriendo en Ilama Santa Bárbara, asimismo en los demás centros penales del territorio nacional. A través del número del Pueblo Informando al Pueblo, también la población nos está informando sobre lo que ocurre en los centros penales. Y nos dicen, curan la noticia, por favor, es urgente, manden Ángel David, en donde las familias claman por ayuda luego de esta balacera que nuevamente se está registrando en el Pozo en Ilama Santa Bárbara. Pendientes de HCH, donde le vamos a estar dando detalles sobre lo que ocurre en los centros penales luego de la intervención y lo que aconteció ayer justamente en el sector de los diferentes centros penales de máxima seguridad en el territorio nacional. Una a una fueron llegando las unidades con los 2.000 privados de libertad que estarán en el nuevo centro de confinamiento del terrorismo SECOT. Un convoy de la Unidad del Mantenimiento del Orden, de la Dirección General de Centros Penales y de la Policía Militar estuvo al frente de la seguridad en el ingreso de los pandilleros que han sido capturados tras la puesta en marcha del Plan Control Territorial y del Estado de Excepción. La huella del pasado criminal de estos delincuentes ha desaparecido de entre los salvadoreños honrados y trabajadores para enfrentar las condenas que merecen en la penitenciaría más grande de América Latina. El estricto dispositivo de seguridad llevó a cada uno de los terroristas hasta las celdas donde pasarán por los próximos años. Aquí estarán monitoreados las 24 horas del día por un sistema de videovigilancia y por custodios que permanecerán en las dos pasarelas laterales ubicadas en la parte superior de los módulos. Entre los grupos de antisociales confinados en el SECOT están los cabecillas de las distintas estructuras delincuenciales quienes permanecerán encerrados en las celdas de castigo o de aislamiento que funcionan en este recinto. El pasado 31 de enero, el jefe de Estado hizo un recorrido por el SECOT, el cual fue seguido en directo por el mundo a través de una cadena nacional de radio, televisión y plataformas digitales, donde pudo comprobar que este centro de confinamiento cumple con los estándares internacionales de seguridad interna y externa para evitar escapes. El objetivo del mandatario salvadoreño es que los pandilleros no vuelvan a las calles, por lo que esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados y sin poder hacerle más daño a la población.